Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mayabat y hoy os traigo las novedades de este mes de agosto. Nuevo calendario, nuevo reto, así que vamos a empezar. Lo primero, calendario de agosto, que como siempre lo podrás descargar directamente dentro de mi página web mayabat.com en el apartado mes de agosto. Es totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer es leerte para seguir las pautas de lo que debes de realizar este mes y sobre todo pinchar encima de los calendarios. Son interactivos y se descargarán automáticamente. Los lunes realizaremos un trabajo de fuerza, piernas y glúteos. Los martes, brazos. Los miércoles, un total body. Los jueves, pecho o espalda. Y los viernes, piernas y glúteos. También comentarte que dependerá de tu nivel de entrenamiento, deberás de realizar un número de sesiones semanales u otro. Todo lo tienes también en mi página web perfectamente detallado. Ahora bien, si es el caso que te encuentras de vacaciones, si estás buscando únicamente un mantenimiento, etc. Podrás realizar tres días de la semana exclusivo el calendario de este mes. Además tienes el calendario sin máquinas. Así que perfectamente este mes puedes seguir tu programación para mantener lo que has conseguido a lo largo del año. El calendario de fuerza es complementario con el calendario de cardio. Para el cual tenemos tres modalidades. Como ya sabes, solemos realizar sesiones de cardio de spinning, sesiones de cardio de elíptica y sesiones de cardio sin máquinas. Cualquiera de las tres modalidades deberemos de complementarlo con el calendario de fuerza. Para tener tu calendario de lo que debes de realizar completamente. Y este mes para complementar estos dos calendarios tenemos el calendario del reto bikini con planchas. Se trata de un calendario de 28 días correlativos de planchas. Cada día será sumatorio e iremos sumando los tiempos de realización. Empezaremos por poquito tiempo, tan solo 30 segundos, para que todas las personas sin discriminar ningún tipo de nivel de entrenamiento o estado físico puedan realizarlo. El objetivo que se refuerce y además mejore la cintura y el abdomen que además si estás de vacaciones y puedes permitirte algún caprichito extra por lo menos que realices algo bueno por ti misma. Y además podrás tenerlo todo super planificado como lo tiene Marina Peña con los planificadores descargables que los tienes también en mi página web mayabad.com porque sin plan no hay acción. O también aquí abajo en el descriptivo, en el cajetín, te dejaré el link para que los descargues directamente y puedas ir planificando perfectamente tanto semanal, mensual como diario. Y además el apartado de que llevo varios meses premiando a chicas que se encuentran más activas en las redes como es el caso de María García el mes pasado. Mírala que radiante luce con el premio del mes pasado de mi camiseta con el logotipo de My Love Fit. Y además si quieres seguir a María, síguela en Instagram SSQP María García Gandara. Ella se informará como diariamente de todos los calendarios como tienes que ir realizando las rutinas de entrenamiento para conseguir tu objetivo físico. Y bueno, ¿tú quieres algún regalito? Bueno, pues lo que debes de hacer es crear una cuenta de Instagram que tenga los hashtag SSQP guión bajo tu nombre o My Abad guión bajo tu nombre. Todos los meses voy premiando a una persona que vea yo que sea más activa en las redes con algún tipo de premio. El próximo mes advierto, el premio será una preparación física para una persona que se hará la elegida. ¿Quieres ser la elegida? Pues ya te estás poniendo las pilas y publicitando vídeos míos, linkando fotos, tú entrenando, bueno, pilas de ideas que puedas tener para que yo vaya sabiendo de ti con esos hashtags. Bueno, y no sabes si sabrás que este mes pasado, el mes de julio, hicimos 10 años juntos. 10 años. Desde aquel primer vídeo que realicé. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado, hemos vivido, hemos cambiado, yo me he mudado, que me habrás conocido mil casas, bueno, todas esas cosas que al final esto es una vida. Al final el canal forma parte de mi vida y bueno, pues al fin, igual que en tu vida hay cambios, en la mía también sigue habiendo cambios. Y también ha habido muchas mejoras en el canal, bueno, pues un poquito de sonido, de iluminación, muchos puntos que al final, pues bueno, pues me lo habéis ido pidiendo y he ido intentando solventarlos. Ahora necesitaría vuestra ayuda para que me comentarais qué cosas veis vosotros para aportar al canal, cosas realmente de relevancia, cosas que sean importantes, que igual posiblemente a mí se me pasen por alto, entonces pido abiertamente que me ayudes y me escribas en comentarios cosas o aportaciones o ideas o algo que tú consideres, no a modo personal, sino a modo genérico, ¿vale? Necesidad para el canal. Así que yo lo dejo ahí, dejo en tu mano ahora la responsabilidad de los próximos 10 años, así que estaré esperando las ideas y aportaciones para que estemos 10, 20, o como lo digo yo muchas veces, o con el bastoncito al final entrenando o haciendo los ejercicios. Y bueno, mis felicitaciones a el cambio físico del mes, el cambio físico del mes para mí ha sido Cleo, Cleo León en Instagram, esta es lo que ha conseguido esta chica, un cambio físico increíble, un cambio de mentalidad, un cambio de composición corporal y sobre todo una mejora escultural de su cuerpo que al final la salud se traduce y se tiene que ver sí o sí por el exterior. Así que muchísimas felicidades, Cleo, muchísimas gracias por la aportación de tu foto y tú si me estás viendo y ya tienes un cambio físico realizado conmigo, ¿a qué esperas para mandarme las fotos y ayudarme? Y bueno gente, pues nada, aquí seguiremos apoyándoos y motivándoos este mes de agosto. Yo me voy de vacaciones, igualmente os dejo la programación diaria del reto de planchas. Todos los días vais a tener un vídeo en YouTube, no te lo pierdas, todos los días de domingo a jueves, cinco días de la semana, así que te animo muchísimo a que lo realices y que me comentes el mes que viene qué tal te ha ido. Os quiero un montón gente, nos vemos en el próximo mes, mes de septiembre, un besito muy fuerte.